vamos con los cds rusos hoy rositos a la lección de 30 cds y esto que se consiguieron más adelante fueron como un bolestrack pero los 30 cds salieron hace 20 años atrás justo 20 años atrás los utilizamos siempre en los vídeos así que es una buena ocasión para mostrarlos a los 30 característicos por no ser oficiales por todos los buenos tracks que tienen que están muy buenos como éste vamos escuchando el de vegas banquet y le agregan algunas canciones más a veces sí correspondiente estrictamente a la etapa de ese disco o no algunas de maneras deliberadas están ahí bueno este tema que suena así tuvo en las sesiones de vegas banquet y en la de led y también bienvenidos soy césar versailles los saludos desde la patagonia argentina y les voy a mostrar todos estos dos cds rusos en la medida de lo posible en el orden correlativo en el que van de rolling stones el primero el número uno y con un montón de buenos tracks allí va a ser difícil mostrar 30 cds porque están todos con posters adentro con bonus con muchas imágenes muy muy buenas dentro pero bueno imitan fundamentalmente por dentro de lo que eran los lp mono de london y de deca de la época el primero el inglés en el primero de norteamérica voy a dejar quietito ahí por para ver si se puede ver más o menos los bonos que contienen sino a ver que leer uno por uno y no se me van a aburrir el número 2 y el número 3 el número 4 este es el 3 y el 4 el 3 es este el 4 es este así vendrá a ser no 3 y 4 con todos los bonos atrás el rollistón volumen 2 británico y el 12 por 5 norteamericano excelente colección se fue haciendo cada vez más difícil ir consiguiéndola a lo largo de los años por ejemplo vamos a abrir el nado a ver es que imitan lo que es la el vinilo mono estadounidense london algunos seguramente que están viendo el vídeo algún volumen de esto deben tener y adentro es fantástico realmente todo el arte porque todos tenía póster todos los volúmenes tienen póster y tienen las letras de las canciones del disco original y a veces también los simples de que correspondían a cada disco si es que había simples y como iban saliendo también los simples en algunos lados del mundo y el propio si digo el propio vinilo como el caso en agua y te muestra el vinilo y como que te muestra el cd como es que salió bueno así son todos estos cds muy pero muy buenos que tiene una gran cantidad de bonus track por ejemplo no sé nada tiene 12 canciones originalmente y tiene de la pista pista 13 a las 21 como temas inéditos bueno ese rolling stones now como para mostrar uno porque son muchos y en el orden correlativo sigue con el out of our heads norteamericano también con el out of our heads británico así vienen todos los bonus que tienen este es family lo vamos a pasar vamos a poner este inédito estoy la full está más inéditos los saludos y les doy tiempo para que se vayan suscribiendo al canal de mi nombre es césar varzais los saludos desde la patagonia argentina habitualmente o de vez en cuando los viernes está la sección fight aquí en rollington records que trata sobre no sé no es un versus pero es algo similar tratar de forzar a veces un poco al fan que es muy difícil para eso muy muy difícil que un fan elija no sé un solo disco en vivo un solo disco compilado y ni hablar un solo álbum de los rollistones o una sola canción posible pero tratamos de hacer eso un par de veces por mes hacemos transmisiones en vivo también que tienen que ver con por ejemplo la de kid richards y main offender el disco cumplió el 19 de octubre 30 años y lo hicimos a la transmisión en vivo hicimos también una de still life y de flashpoint a ver que elegía al fan que hicimos una transmisión de cuatro horas en ese momento y bueno en este canal de hay más de 130 vídeos que o más que pueden ver allí bueno vamos con el december children de esta colección rusa este tiene más bonus track que el cd original por ejemplo tiene 12 temas originales y llega hasta el 26 con versiones instrumentales alternativas e incluso algunos inéditos de esta etapa de diciembre children los big hits está el norteamericano acá y buscando el británico que salió más adelante están los dos están estos dos todos recuerden adentro tienen la invitación de cómo salió en este caso el lp que el big hits era casi como un mini libro dentro con póster con letras todos es increíble la colección está que es difícil en estos tiempos en el deca estéreo así celeste en estos tiempos es complejado conseguirla sobre todo si hablamos de la economía argentina capaz en otros países que no estén viendo están mejor que nosotros y capaz puedan encontrarla así y si están en euros o en dólares o en libras no se les haga tan costoso pero hoy por hoy conseguirla nosotros está difícil o sea si se puede conseguir sobre todo en ebay o en discos puede llegar a aparecer la colección completa en su momento todo esto estaba dando vueltas por buenos aires y las ciudades importantes de argentina reitero que salió en 2002 y por acá yando tipo 2003 2004 ya se iban consiguiendo a su momento y hasta hace un tiempo no eran tan costosas y todavía estaban dando vueltas acá están los dos aftermath entonces sigo mostrando está así fue la etapa por ejemplo alemana del god live if you wanted y también fue una edición deca para importación que hicieron en inglaterra y también lo hicieron con esta portada muy diferente a la edición norteamericana tradicional que dice el god live if you wanted en otro sector pero bueno esta fue la etapa elegida de deca para exportar en su momento los dos between the buttons que tienen este el gran cambio que el norteamericano este aquí te aclara no usa version y uk version que este es sabido que tiene el simple let's spend the night together y ruby twisday y en el caso de la británica esas dos canciones no están pero acá está no sé backstreet girl por ejemplo algunos cambios época que si todavía sigo acomodando la discografía y que ya se iba finalizando esto de discografía distinta o más bien listado de canciones distinto en eeuu o en gran bretaña eso a partir de en discos de estudio a partir de este ya no pasó más pero si pasó todavía en el que hay un vídeo de eso en el canal en el pentágono que es el vinilo argentino y el through the past darkly ahí todavía salió variedad de distintas de canciones bastante importante la variedad de la diferencia de las canciones en inglaterra y en eeuu eso fue muy poquito antes de que se publicara let it bleed en el 69 pero ya en el satanic en discos de estudio no satanic beggars bank let it bleed ya salió el mismo listado la misma cantidad de canciones y exactamente las mismas canciones en todo el planeta prácticamente salgo alguna censura o algún que otro inconveniente bueno las 10 canciones características de satanic pero tiene otras 10 acá inéditas de las cientos de sesiones que quedaron de asientos de canciones de sesiones que quedaron justamente de satanic flowers el ruso abramos este flowers sino para que vean que todos tienen esto que les decía que tienen sus mini posters y tienen las letras de las canciones atrás por eso están tan buenas la réplica de cómo era justamente los vinilos y flowers bueno decidí abrir este así sobre la marcha teniendo en cuenta que la portada de flowers salió en otros países de manera diferente fundamentalmente esta se utilizó en algunos países europeos esa portada aunque acá sea un fotodisc o picture disc esta fue la portada que se utilizó en algunos otros países no recuerdo si israel o sudáfrica no recuerdo bien ahora en algunos países de asia europa y hasta incluso de áfrica salió distinta bueno después acomodamos bien esto este es el que estamos escuchando ahora ahora está sonando still a fool anteriormente downtown susie blood red wine el instrumental and i was a country boy highway child todo eso está acá y aparte de las 10 canciones tradicionales del beggar's banquet que toca toma la primera portada del vinilo en este caso recordá que como te dije además de 130 vídeos en el canal que te puedes suscribir de manera gratuita a rolling stone records que nuestro instagram es arroba rolling stones records 62 te lo dejo en la descripción igual en el comentario fijado también en arroba rolling stones records 62 ahí y en el instagram mío cesar versay subimos algunas cosas que no entran en estos vídeos por cuestiones obvias porque sobre todo es la previa de los vídeos o a veces cuando estamos por grabar comienzo a hablar con mi hijo que está de aquel lado o bien a veces grabó por cuestiones de tiempo al mediodía oa la mañana temprano un par de vídeos entonces terminamos uno y quedamos acá grabando y charlando un rato cambiando disco acomodando lo que va a ser el segundo vídeo y sacando lo que fue el primero y bueno todo ese tipo de cositas las vamos subiendo a instagram si ustedes lo quieren ver suscríbanse que es gratis y si se quieren unir al canal como miembros le quiero agradecer a martín díaz este como miembro destacado del nivel 2 que es el nivel mic suscriptor allí está el nivel charly el nivel mic y el nivel que le pusimos esos nombres podrán haber sido nivel brian nivel ronny bueno charly nos pusimos esos pero allí hay diferentes ventajas entonces para los que son miembros del canal en los chats en lo que son los vídeos y en lo que es el envío de discografía que le está interesando a más de uno por suerte así que se pueden unir allí como miembros del canal de estern rolling stones records led blitz no hay vídeo el ex brito bien el canal lo vamos a hacer como he dicho en alguna oportunidad alguna de las bombas de las naves pesadas las estamos guardando para un poco más adelante ya lo vamos a hacer y éste tiene versiones alternativas de sister morphing de you get the silver del loving cup de honky tonk de gimme shelter por ejemplo este ledit blitz ruso el get year y ellas out que tiene el prodigal son satisfacción under my thumb y sympathy como bolstrax este y voy a seguir con el sticky fingers que ya se vendrá un vídeo en el canal para mejor porque no existe este que finger y bueno las naves pesadas alguna hay que guardarse sino en 2023 directamente no vamos a tener contenido en el canal también tiene varios inéditos este de sticky que no tiene cierre este algunos vienen con cierre algunas digipack vienen con cierre tiene que estimita ya otra cosa diferente ese ya no imitan acá lo que era la no es una réplica de lo que eran los vinilos originales póster foto de tour un poco más adelante no foto 72 y no somos excelentes estas ediciones muy pero muy recomendable las ediciones rusas estas que encima tienen un buen sonido no fomentamos la piratería ni lo butler pero bueno al fan le encanta todo esto obvio que teniendo la edición del sticky fingers para la gran mayoría ya tiene de sobra en mi caso bueno tengo muchas ediciones por suerte a lo largo del mundo pero fue una casualidad nada más uno llega un momento que se vuelve acumulador estoy diciendo casi terapia una catarsis acá y casi que va acumulando y en mi caso como no llevo un orden establecido de cosas que tengo cosas que no llega un momento que no sabes que tenés y que no y resulta que tenés un montón de ediciones de sticky fingers y tenés pocas de otro disco bueno estas son las ediciones de ave caseo sin el consentimiento de jagger y richards pero sí con el consentimiento de allen klein y su sello y a veces con la colaboración de andrew goldham también todo este sector es de todos estos no fuimos haciendo vídeos todavía pero ya lo vamos a hacer no el milestones el rollet gold stone age en este caso el gimme shelter todos compilados el rock and rolling stones el no stone and turner y acá desde el rollet gold que decía el metamorfosis que también tiene una buena cantidad de inéditos y este que es el último que es el volumen 30 y 31 porque es un cd doble rollet gold esto nunca fue oficializado en cd lo único que fue oficializado en cd de acá es por ave caseo estoy hablando es rollet gold y metamorfosis rollet gold y metamorfosis sí en cambio en cd nunca fue oficializado más allá de que vean algunos digipack mini lp eso es todo bootleg no es oficial digamos nada es avalado apoyar richard pero sí y si lo publicó ave caseo en su momento o en la década del 70 o más adelante digamos que como que se semi oficializó pero eso no pasó con estos discos no pasó y con estos tres tampoco y con gimme shelter bastante flojo ni con milestones ni con el rock and rolling stones y el último que voy a cerrar el mejor álbum de la historia de la música lo tengo por acá que tiene su vídeo y dan ganas de hacer muchos vídeos más si en el ranking discográfico que hay un vídeo de cortito de dos tres minutos está este está este que tiene su póster correspondiente de la etapa de sticky fingers en la foto de sticky ahí y las letras de el exhalo atrás y es un cd único no es doble el exhalo entró todo no sé cómo hicieron pero entró todo no sé cómo hicieron digo porque aparte tiene tres buenos track pero bueno si tiene como casi 80 minutos puede caber creo y bueno y lo que mostré al principio del vídeo que hay algunos que salieron más adelante un poquito más adelante de lo que fue esta serie de 30 cds como es el caso de striped sin bonus pero con el mismo formato tradicional y siguiendo y con pósters y con letras el caso de striped en el caso de some girls y alguna más que anda dando vuelta por ahí que fueron los que ahí está tuyo acá que fueron los que mostré al principio del vídeo bueno con este estilo full bien oscuro nos vamos gracias por la compañía suscríbase al canal compartan el contenido si ustedes así lo prefieren y rolling stone records el nombre de este canal los rolling stones son tan grandes que hasta amigos te generan y por qué no estos cds rusos tal vez en algún momento habrá ayudado para que se generen amigos como siempre nos dejan los estos hasta el próximo vídeo